Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito, AirBall. Yo soy el Dr. Luis Vásquez. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a dar algunas recomendaciones para estar tranquilo, relajado, porque hoy en día la gente está entrando en pánico por el tema de la infección de coronavirus, COVID-19. Entonces, ¿cómo se le para estar tranquilo, más relajado? No entren en pánico. Iniciamos. Hay muchísimos alimentos que pueden hacer o estrategias para mantenerse relajado. Es muy importante, por ejemplo, el jugo de lechuga con manzana. Aquí recomendamos el jugo de 14 hojas de lechuga con 2 manzanas, todo el extractor, todo el extractor. De preferencia, lechuga orejona, sería la que más recomendamos. La lechuga tiene una sustancia que se llama lactocarius, que es un potente, llamémoslo así, narcótico o sedante, hace que el paciente esté más tranquilo, más relajado. Eso es muy importante. Si de por sí la gente está preocupada por la infección, porque algún familiar está enfermo, o a lo mejor nadie de su círculo está enfermo, bueno, pero están entrando en pánico, muchos están temerosos de esta infección, y si están tomando café todos los días, comiendo mucho chicharrón, birria, alcoholizándose, se van a poner peor, se van a deprimir. Porque además, en estos momentos en que estamos en cuarentena, no estamos saliendo a divertirnos, a bailar, a ver amistades, realmente no. Entonces la gente está entrando en pánico, porque ve solamente información de esta infección. Luego, comen mal y no pueden salir de su casa, se van a deprimir, se van a deprimir. Y la tasa de suicidios está aumentando notablemente durante esta época. Esa es una realidad. Que tienen que hacer algo para evitar ese suicidio. Ahora, yo también sé cómo hacerle para que se suiciden rápido. Tomen refresco negro diario, mucho café, mucha carne, mucho chicharrón, y van a ver que les van a dar ganas de suicidarse. Pero mejor no, mejor no me hagan caso a mí hoy. Háganle caso a Ale hoy. Sí, ahorita desgraciadamente tenemos todo en contra y muy fácil podemos caer en el estrés. Entonces, algo que les queremos recomendar, pues comer bien, como nos decía Luis, no consuma café. Normalmente estamos, la gente consuma café porque necesita estar muy activo, porque va a salir, porque tiene que trabajar. Pero ahorita estamos en casa y no tome café. No tome café, mucho menos alcohol. El alcohol es el más problemático. Para mí es el más problemático. Está aumentando. Bueno, tú sabes, lo vimos en el súper cuando íbamos a la cuarentena. Hay gente que compraba, que es un error, esas compras de pánico, que jabón y que quién sabe cuántas pastas de diente y un montón de papel. Pero lo vimos. Pero vimos a un señor que tenía como 20 botellas de, pues no sé ni de qué era, porque yo no sé, de alcohol. Pero era un alcohol raro, yo no sé. No sé, me da igual lo que sea. El carrito lleno de alcohol, de cerveza. Solamente de alcohol y de fresco negro. Y luego a mí, yo estoy estudiando alemán, estoy estudiando alemán, y alguien, un con un... Pues mi maestro me mandó una foto, me dijo, para la cuarentena. Y mandó una foto, dijo, como esos envases de six pack, esos paquetes de seis cervezas, y como 20 en una imagen para la cuarentena. Claro que me lo mandó como broma. Él fue una broma. Pero hay gente de ustedes que me están viendo que lo hacen en serio. Y ese es el problema que me preocupa a mí. Ahora, ¿qué hacerle para quitar el estrés? Haga ejercicio en su casa. Haga ejercicio en su casa. Pero yo no sé hacer ejercicio. Ah, pues aprenda a hacer ejercicio. Mire, puede hacer abdominales, puede hacer lagartijas, puede hacer sentadillas, puede hacer brincar la cuerda. No tengo cuerda. Haga un mecate con el que tiende la ropa, y con ese. Sí se puede, ¿no? Vamos a hacer un video de... Sí, lo vamos a hacer. Como hacer un poco de ejercicio en casa. Pero también quisiera recomendarles, hay un té muy bueno. Bueno, hay varios tés para el estrés. Y muy sabroso. El té de limón. Pero el té del zacate limón. Y calientito, ya en su taza le exprime otro limón. Y le pone miel. La miel también es un relajante natural. Pero tiene que ser miel de abejas. Azúcar. Si azúcar refinada, pues mejor no le ponga. Otro té muy bueno es el té de melisa. Otro té es el de valeriana. Y bueno, estos tés se los recomiendo, no todos juntos, que se tome primero, un día que se lo tome, que se tome un té. Claro, una taza en la mañana, otra en la tarde, y otra en la noche. Y al día siguiente le cambia de té. Sí, el primer día té de limón, luego al segundo día té de melisa, luego al otro día té de valeriana, y inicia otra vez con el de limón. Quiero yo agregar aquí algo. Algunos pacientes que me están viendo en este momento van a pensar, no, yo quiero que el doctor me dé unos medicamentos, gotas de acepam, clonacepam, algo para que yo pueda conciliar el sueño. Ah, también hay mucho insomnio ahorita. Claro, no salen de su casa, se levantan 8 de la mañana, 9 de la mañana, se duermen 3 de la mañana, eso cambia todo el sistema, eso cambia todo el sistema del cortisol, y eso hace que se bajen las defensas. Eso es lo que hace que se bajen las defensas, más que cualquier otra cosa. Alterar el ritmo circadiano, o sea, el del cortisol, o sea, dormir desfasado completamente. O sea, un día me duermo 9 de la mañana, 9 de la noche, otro día 3 de la mañana, así. Están haciendo eso constantemente, que es lo que están haciendo muchos de ustedes por estar viendo la televisión. Pero hasta los niños. Eso baja las defensas y más rápido cuando traen la infección. Es un error gravísimo. Cualquier infección. Y se deprimen además. Cualquier infección. Sí, la que sea. Porque las defensas bajan. Sí, la que sea. Pero a lo que me refiero con todo esto es que están haciendo, cometiendo muchos errores los pacientes, muchísimos errores. Tienen que hacer otra cosa para mantenerse relajados, sin estrés. Escuchen música bonita. Si no saben cuál, si no saben cuál, anoten, pídanmelo escrito, y yo con mucho gusto les digo cuáles. Pongan el segundo movimiento del segundo concierto para piano de Rachmaninoff. Así pónganle. O pongan el segundo movimiento de la sonata para piano de Beethoven, que se llama La Patética. El segundo movimiento. Les garantizo que eso los va a relajar inmediatamente. Pongan toda la música que sea del maestro Ennio Morricone, que es lo que suena justo mientras estamos hablando, que nos encanta. Sí, sí, sí. O pongan música clásica, pongan Mozart, pongan Beethoven en sus inicios, pongan Haydn, cualquier tipo de, o la música que les guste, pero no van a poner música esa que son puro trompetazo y pura, ¿cómo decirlo? Para no ofender a alguien. Pero sí, o sea, música actual no. No sé cómo ponerlo. Bueno, yo quisiera bajarle un poco a lo que Luis está diciendo. Sí, efectivamente, la música que ustedes disfruten, con la que ustedes se sientan bien, con la que ustedes se sientan tranquilos, pongan esa música. Sí, porque hasta puede ser salsa. Lo importante es que se sientan bien. No, sí, porque eso no es tranquilo, pero te dices, estoy contento, mira. Es que si yo he visto, yo he visto gente que vaya, que no comparto los mismos gustos que esas personas que son tamborazos, como tú dices, pero ellas se alegran porque, porque les gustan esos tamborazos. Está bien, les funcionaría mejor si se acostumbra, si acostumbran su oído a escuchar a Mozart, por ejemplo, se relajarían más, pero, pero ahorita, ahorita lo que, lo que ellos disfruten, sí, al menos, y vayan, y vayan educando su oído, busquen ahí en YouTube, música de Beethoven, de Mozart, música para relajar, y a lo mejor no la entienden a la primera, y bueno, es que en la música, así se dice, no la entiendo, ¿no? este, bueno, es que también, bueno, si te supones a Wagner, tú tienes que entender a eso, yo lo he escuchado y digo, no, y mira que me gusta la música clásica, pero lo escuchas y dices, pues, ¿quién sabe qué está? no entiendo, no es fácil, no es fácil entender la música, un amigo violinista profesional, me decía, que la música, es como un idioma, ¿no? es como un idioma, la música, pero, a veces, no hablamos ese idioma, por eso no la entendemos, sí, o sea, es interesante, pero, escúchela, 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 y, y, con el tiempo la va a entender, pero ahorita, lo que disfrute, sea tamborazo, sea, rock, sea, salsa, obviamente, muy alegre, sea música clásica, lo que usted disfrute, póngala, y relájese, pero, pero, póngase, para, mentalícese, para relajarse, ¿sí? no, no esté estresado haciendo algo, y voy a poner música, y ni la escucha, no, relájese, total, ahorita no hay muchas cosas que hacer, siéntese, y trate de disfrutar la música, normalmente la música, nos traen unos recuerdos, y, y por eso hacemos esa cosa, conexión de esa música, con algo bonito, y por eso alguna pieza en especial, nos, nos llena de alegría, nos trae muchísimos recuerdos, entonces, relájese, y trate de pensar eso bonito, otra cosa que es muy importante, es, la respiración, justamente, decir, hablar yo ahora, mire, hay, es tan importante, que, que le voy a decir, hay, hay personas, que pueden, lograr cosas, de superhumanos, por ejemplo, los, los monjes tibetanos, que son capaces, que son capaces, de estar en, en, en calzoncillos, en una montaña, a cinco grados bajo cero, o inclusive, más frío, y no tienen frío, y están relajados, pero, la clave, está en su respiración, claro, que antes de eso, también está la alimentación, y, muchas otras cosas, no, si están comiendo todos los días, quesadillas, no pueden ir, el pentaflema que traen, por supuesto, por supuesto, la regla número uno, cuando quieres entrar a un curso, de meditación avanzada, es, la alimentación, pero, pero bueno, supongamos que ustedes, ya están cuidando su alimentación, con los test que les acabamos de recomendar, con la lechuga, comiendo mucha lechuga, lo que les comentó Luis, no café, no alcohol, vamos a hacer un ejercicio de la respiración, para que medianamente lo entiendan, para, que, miren, las ondas cerebrales, en un electroencefalograma, son ondas beta, en este momento, estamos platicando, diciendo alguna información, pero cuando alguien se relaja, realmente, baja a ondas alfa, y ya cuando son muy, muy avanzados, bajan a ondas teta, así se llama, en, pues así se llama, ¿verdad? yo nunca he logrado eso, solamente un monje budista, todos estos, Zen, todas estas personas, pero a alfa, sí podemos llegar todos, escuchen muy, muy bien, cómo lo, cómo lo va a ser, esto, lo más importante del programa de hoy, escúcheme, para, cierre los ojos, y para inhalar, inclusive puede poner música de meditación de fondo, y para inhalar, tarde ese siete segundos, aproximadamente, puede ser seis, ocho, es lo mismo, ¿no? lo importante es que la respiración no es así, eso, el que haga eso, no está haciendo nada, está haciendo loco, es un ignorante, tiene que ser una respiración profunda, y despacio, que sea casi hasta aburrido, o sea, para inhalar, vamos a contarlo, háganlo conmigo, practiquen, para exhalar, tárense unos diez segundos, más o menos, la exhalación puede durar once segundos, es válido, hay gente que lo hace en catorce segundos, es válido, está bien, de hecho, cuando una persona la intuban en el hospital, la están intubando, la conectan a un, a un, bueno, a un respirador, así le llaman la gente, para que hablemos el mismo idioma, se le pone de inhalación, uno, y de expiración, uno punto cinco, hay gente que le pone hasta dos, eso se vale, pero eso es porque la inhalación, meter el aire, es un proceso de este tiempo, ¿no? y la exhalación, es un poquito más, por eso les digo que inhalen en un cierto tiempo, siete segundos, y exhalen en diez, catorce, por ahí, más o menos, digo, no sé si, híjole, hiciste tres, ya estás mal, no, estás bien, hombre, el chiste es hacerlo, sí, que no sea, que no sea rápido, sino pausado, como dice Luis, casi hasta aburrido, lento, lento, inhalen, y también lento, lento, exhalen, también otra cosa, es muy importante Luis, mantener, la, bueno, nosotros normalmente recomendamos irnos, irse, respirar aire puro, irse a la montaña, para respirar aire puro, ahorita no podemos, estamos encerrados, bueno, por lo menos abrir la ventana, para tener aire, lo, lo más puro que se pueda, abran la ventana, y si hay algún enfermo en casa, con más razón, hay que abrirle la ventana, sí, ahí están las recomendaciones, también estar muy bien hidratado, con, con suficiente agua, ya hemos dicho aquí, cómo hacer un suero natural, que es mucho mejor, que agua de garrafón, pero bueno, agua de frutas, agua de, jugo de frutas, o rápido, les digo, el suero que nosotros recomendamos, un litro de agua, él exprime tres limones, del chiquito, de que tiene semilla, mucho mejor, una cucharada de miel, una cucharadita, de, media cucharadita, de bicarbonato de sodio, y una pizca, o sea, tres granitos, de sal de grano, con eso, se hidrata súper bien. Listo, amigos, si quieren venir a consulta, recuerden que estamos en dos domicilios, en, bueno, más les digo, en la respiración, háganla todos los días, durante unos 20 minutos, aunque no se sienta estresado, usted hágala, como terapia, ya, no le estoy preguntando, usted hágala, ya, bueno, los consultorios, estamos en dos domicilios, todo el equipo Herbol, estamos aquí atendiendo muchísimas personas, quien lo reciba, con mucho gusto lo hará, y son gente muy profesional, los que lo atienden, estamos en León, Guanajuato, en este domicilio, estamos en Guadalajara, Jalisco, en este domicilio, y también puede llamar al número que está aquí, que es el WhatsApp, que está apuntado por aquí, para que nos llame, desde cualquier parte del mundo, justo ahora estoy atendiendo unos pacientes de California, y de Michigan, Michigan, ahí en el norte de Estados Unidos, ni sé bien dónde está, pero ahí está en Estados Unidos, bueno, no sé dónde está, es un guantecito que está, bueno, así que hasta la próxima, Dios mediante, y sean felices, ¡Chus! 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 ¡Chus!